En un hecho que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades durante el fin de semana fue herido por un sujeto de nacionalidad venezolana, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Alto de Los Ángeles, Yerisíño Marís, quien relató para enlace de noticias lo sucedido. Unos tipos llegaron a mi casa, más exactamente, ahí a inmediaciones a la puerta de la casa, cogieron a una de mis tías que vive acá con nosotros, la percollaron por el cuello, la empujaron y mi tía lanzó el celular y se lo han recogido y han salido corriendo con el equipo, mi tía empezó a gritar, yo estaba aquí en la sala y salí detrás de ellos a perseguirlos, eran dos, desafortunadamente el otro alcanzó a huir, pero la persona que llevaba el equipo del celular lo cogimos en inmediaciones de las camellias, yo lo abordé, lo trancé, pero él sacó un puñal y con ese mismo me hizo dos lanzamientos fuertes hacia mi cuerpo. Tras la huida uno de los asaltantes fue alcanzado en el sector de las camellias, pero este reaccionó ahí con arma blanca y arriba del dirigente comunal. Es un poco bastante como triste porque es que el nivel de inseguridad ha aumentado y lo que yo quiero es que de verdad cosas como estas, porque son ciudadanos venezolanos los que están teniendo este acontecimiento, porque esta persona que me propinó la puñalada es una persona de nacionalidad venezolana, a dulce no tener documentos para con eso quedar en libertad, entonces la comunidad es la que lo toma y lo hace la entrega a la policía. Para este dignitario comunal es preocupante como ciudadanos de nacionalidad venezolana son partícipes en actos delictivos como el denunciado por él.